Buenas tardes compañeros y compañeras, muchas gracias por conectaros a este Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, el primero de nuestra historia que se hace telemáticamente. Antes de nada en un día como hoy me gustaría acordarme de una persona que por desgracia falleció hace unas semanas a causa del COVID-19, Chato Galante. Hoy me acuerdo de él y de todos los luchadores de la democracia que fueron torturados por el criminal González Pacheco alias Billy el Niño y tengo que decir que siento vergüenza como miembro del gobierno de España porque no hayamos llegado a tiempo y no hayamos logrado que personas como Chato Galante y como el resto de víctimas de Billy el Niño pudieran ver cómo se retiraban las medallas y los honores de los que disfrutó ese torturador que era lo mínimo que la democracia española podía hacer por ellos y por ellas. Sé que gracias a la lucha de Chato y de muchos otros militantes por la memoria democrática este personaje siniestro será recordado como lo que fue, un criminal que representó lo peor de nuestra historia y lo peor de la voluntad política del Estado español durante muchos años. Pero como gobierno tenemos la obligación de pedir perdón a las víctimas porque el hecho de que González Pacheco haya fallecido sin ser juzgado manteniendo honores y condecoraciones es una vergüenza para nuestra democracia, un insulto al trabajo de miles de policías honrados y una humillación a nuestra patria. Nos recuerda que España no puede permitirse esperar más tiempo para saldar la deuda que tenemos con la verdad, con la justicia y con la reparación de las víctimas de la dictadura. No puede haber democracia con impunidad. Quiero deciros que estamos haciendo lo posible y lo imposible para que a la mayor brevedad las medallas y los honores le sean retirados a título póstumo. Es lo mínimo que podemos hacer desde el gobierno dadas las circunstancias. Este es el segundo Consejo Ciudadano Estatal que celebramos desde que entramos a trabajar en el gobierno hace poco más de cuatro meses. El último fue a mediados de enero y es evidente que estábamos en un contexto muy distinto. Nadie podía imaginar en aquel momento que nos íbamos a tener que enfrentar a una pandemia mundial como la del COVID-19 que es una emergencia sanitaria pero que también evidentemente es una emergencia social y económica de enormes consecuencias para la gente, en especial para la gente que vive de su trabajo. Nuestra fuerza política, nuestro espacio político, en buena medida nació de las consecuencias de la gestión que se hizo de la crisis en 2008 y creo que hoy, algunos años después, con toda la humildad, con todos los errores que hemos cometido y que seguiremos cometiendo en el gobierno porque somos seres humanos, creo que podemos afirmar que nuestro papel en la gestión de esta nueva crisis está contribuyendo a que esta vez la crisis económica y social se afronte de manera diferente. En el después de 2008 hubo despidos masivos de trabajadores. Este gobierno ha prohibido los despidos por causas relacionadas con el COVID-19 y ha facilitado los ERTE para proteger a los trabajadores y a las empresas. Quiero felicitar hoy a la ministra Yolanda Díaz por haber logrado una vez más, quitándose muchas horas de sueño, un acuerdo para prolongar los ERTE que ha firmado también la patronal. Después de 2008 se desahució a millares de familias. Aquello fue una vergüenza para nuestro país. Nuestro gobierno ha prohibido los desahucios en esta crisis y ha aprobado moratorias de las hipotecas y ayudas y también quitas para el pago del alquiler. Después de 2008 se le cortó los suministros básicos a muchos compatriotas. Este gobierno lo ha prohibido. No se puede cortar los suministros a ningún hogar durante esta crisis. Después de 2008 hubo millones de compatriotas que se quedaron sin ingresos y no recibieron ningún tipo de ayuda de las administraciones públicas para poder llenar la nevera. Hoy estamos a las puertas de poner en marcha un ingreso mínimo vital que va a llevar algo más de dignidad a cientos de miles de hogares de este país y que además va a garantizar que autónomos y empresas puedan seguir facturando para que en España se mantengan unos niveles de consumo aceptables. Y estamos trabajando también junto a los gobiernos de Italia y de Portugal por impulsar un ingreso mínimo vital europeo para luchar contra la pobreza y la exclusión y corregir ciertos desequilibrios que ha representado la construcción de la Unión Europea en los últimos tiempos, en particular para los países del sur de Europa. Cuando nacimos planteando medidas que iban en esta dirección, como el ingreso mínimo vital, nos llamaban locos, hoy el ingreso mínimo vital es una medida de enorme consenso que está a punto de convertirse en un nuevo derecho social nuclear de nuestro estado del bienestar, convirtiéndose en una de las claves para la construcción de algo que siempre ha sido nuestro proyecto político para lo que han trabajado muchos compañeros y quiero destacar el papel del profesor Vicente Navarro, la construcción del cuarto pilar del estado del bienestar. Y ojalá este ingreso mínimo vital hubiera llegado hace mucho tiempo, pero creo que tenemos que estar modestamente satisfechos de haber logrado acelerar su implementación. Eso sí, teniendo claro que este no es un logro del gobierno de coalición ni tampoco de Unidas Podemos o de Podemos. Es una victoria de los colectivos que durante muchos años han peleado para poner sobre la mesa la necesidad de medidas que fueran en esta dirección, medidas que son de justicia social y de dignidad, pero también de pura eficiencia económica. En definitiva, las medidas que hemos puesto en marcha están lejos de ser perfectas, están lejos de ser completas y tenemos que seguir trabajando, pero creo que cualquier ciudadano con memoria sabe que el escudo social que estamos construyendo frente al COVID-19 no tiene precedentes en España en términos de protección social frente a una crisis. Y creo también que cualquier ciudadano de nuestro país tiene claras algunas lecciones que nos va dejando esta emergencia. Todo el mundo está de acuerdo, vote al Partido Popular, a Esquerra Republicana o a Unidas Podemos en que es necesario reforzar la sanidad pública y dignificar las condiciones de trabajo de sus profesionales si queremos estar más preparados para afrontar una situación como esta. Que nunca más puede haber recortes en sanidad y que hay que cuidar a quienes cuidan y acabar con la precariedad de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública. Todo el mundo está de acuerdo, vote al Partido Popular, al PSOE, a EH Bildu o al Partido Regionalista de Cantabria en que es necesario reforzar la industria, que no puede ser que España no tenga capacidad propia para fabricar los respiradores y los equipos de protección individual que sean necesarios. Las deslocalizaciones de la industria se han convertido en una amenaza para la seguridad de la gente y todo el mundo tiene claro que nunca más puede volver a pasar que la salud de los españoles dependa de mercados globales especulativos. Todo el mundo está de acuerdo, vote al Partido que vote, en que tenemos que tener una postura de país en Europa, que defienda una respuesta común y solidaria frente a la crisis del COVID-19. Porque es en Europa donde en último término se va a dirimir la batalla sobre cómo se sale de esta crisis. Todo el mundo está de acuerdo en que debemos proteger a los sectores empresariales que cuidan de los trabajadores, que producen riqueza y pagan sus impuestos aquí frente a los buitres y las multinacionales extractivas que explotan a nuestros chavales, que se llevan la riqueza, a paraísos fiscales. Todo el mundo tiene claro, salvo los que no creen en la democracia, que se tiene que cumplir la constitución y tiene que haber por lo tanto un sistema fiscal sólido y progresivo que haga que España supere la desventaja que todavía arrastramos en relación a Europa en términos de justicia fiscal. Y es un consenso, no sólo en España sino en el conjunto de Europa, que son necesarios instrumentos como una tasa de reconstrucción que permita que los que más tienen puedan arribar el hombro puedan ser solidarios para que la tarea de la reconstrucción se lleve a cabo y para ejercer la solidaridad con la patria como se hace en los países serios, que es aportando recursos a las arcas públicas. En los países serios la solidaridad se declina a través de un sistema fiscal justo y progresivo. Todo el mundo tiene claro, vote al partido que vote, se emocione con los símbolos con los que se emocione, algo que es muy evidente y es que esta crisis nos ha recordado de un golpe lo que no es sostenible para la salud de las personas y del planeta, que lo que no es sostenible para la salud de las personas y del planeta tampoco es sostenible económicamente y que lejos de que la pandemia nos haga olvidar la urgencia de la transición ecológica nos debe servir para tomárnosla mucho más en serio. Estos consensos transversales son los que tienen que informar la tarea de la reconstrucción que tenemos por delante cuando hayamos derrotado al virus, una tarea para la que debemos tender la mano a todo el mundo, porque de lo que se trata precisamente es de hacer realidad los consensos que comparte todo el mundo. Contamos con un marco adecuado para ello, la constitución española cuyos dispositivos de protección social y de defensa del interés general deberían ser el común denominador que nos una a todos en este momento. Es obvio que nosotros tenemos muchas diferencias con los partidos de la oposición, pero la gente nos está pidiendo que cooperemos. La sociedad civil encabezada por los profesionales de la sanidad pública está dando una lección de colaboración, de compromiso con el bien común y de capacidad para poner el interés general por delante y están esperando con toda la razón del mundo lo mismo en los que tenemos responsabilidades políticas. Por eso, a pesar de lo que algunos griten, a pesar de lo que nos insulten, a pesar de lo que algunos mientan, este gobierno va a seguir tendiendo la mano a todo el mundo para trabajar juntos en una reconstrucción que no es una tarea del gobierno de España, es una tarea de país y que regiere del concurso no sólo del conjunto de fuerzas políticas, sino también de los sindicatos, de los empresarios, de comunidades autónomas, de diputaciones, de ayuntamientos y del conjunto de la sociedad civil. No somos ingenuos. Sabemos perfectamente la oposición que tenemos en España. Sabemos que, por desgracia, distan mucho de la oposición que hay en otros países. Una oposición con Vox, que está en posiciones abiertamente golpistas y que se sitúa sistemáticamente en contra del interés general y de todos los consensos que comparte la ciudadanía, con un partido popular atrapado en su competición por Vox y, por tanto, incapaz de desempeñar el papel que se esperaría del principal partido de la oposición en un momento como este. Y con un Ciudadanos, que debo reconocer que en las últimas horas ha escenificado lo que podría llamarse una derecha civilizada, dando apoyo a un gobierno que llaman socialcomunista y, sin embargo, a pesar de eso, han sido capaces de aceptar la mano que les estamos tendiendo. Hay que saludarlo a pesar del peso modesto que tienen Ciudadanos en estos momentos. Pero nuestra obligación, a pesar de la oposición que tenemos, es tender la mano a todo el mundo para traducir esos consensos, siendo conscientes de que va a ser muy difícil que se sumen a la reconstrucción de lo común, aquellos cuya principal obra política ha sido precisamente la destrucción de lo común y siendo conscientes incluso de que hay quienes siempre se van a situar enfrente del interés general y de todos los consensos sociales, porque eso es lo que siempre han representado. La Europa que hoy conocemos fue el resultado de un proceso precisamente de reconstrucción tras la última gran catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial. Una reconstrucción de lo común, de la democracia, de las libertades civiles, de los derechos laborales y sociales de los servicios públicos, que se hizo en oposición a lo que habían representado los movimientos reaccionarios y el fascismo. Eso es lo que significó la historia del constitucionalismo social en Europa, que cristalizó en textos constitucionales, como el de la constitución italiana del 48 o la ley fundamental de Bonn, que fueron referentes de la constitución de 1978, que quizá no llegó tan lejos, pero que fue capaz de cristalizar por primera vez en España una correlación de fuerzas en la que las organizaciones de la clase trabajadora introdujeron algo fundamental para afrontar cualquier crisis, que es el constitucionalismo social. Ayer, Espinosa de los Monteros y de Simón, el próximo marqués de Baltierra, se lamentaba en Twitter de que Enrique Santiago, que además de diputado de Unidas Podemos es el secretario general del Partido Comunista de España, haya sido elegido vicepresidente de la Comisión de Reconstrucción en el Congreso. Y nuestro portavoz, Pablo Echenique, le tuvo que recordar que mientras el Partido Comunista estaba corredactando la constitución, los padres ideológicos del marqués Espinosa de los Monteros estaban oponiéndose a la democracia y a la constitución y afilando los sables, y que ningún miembro de Vox le llega a Enrique Santiago y a los comunistas españoles a la suela del zapato en lo que a patriotismo se refiere. Porque la historia de nuestra democracia y de nuestra constitución, la historia de la construcción de la sanidad pública, de la educación pública, de un sistema fiscal progresivo, de un sistema de pensiones públicas, es la historia de la construcción de unos consensos que jamás contaron con el concurso de la extrema derecha y en gran medida tampoco de la derecha tradicional. Hoy nos enfrentamos a la necesidad de una nueva reconstrucción y todo el mundo tendrá que elegir cuál quiere que sea su papel, especialmente el Partido Popular, que tiene que elegir si se sitúa con Vox en una esquina de la historia o si se sitúa con España, con el interés general y con la defensa de los consensos que comparten toda la ciudadanía y creo que también sus propios votantes. Ojalá el Partido Popular abandone a Vox y vuelva a la constitución. El papel que debe jugar nuestra fuerza política está claro, estar con los profesionales de la sanidad pública, con los transportistas, con los trabajadores del hogar, con las cajeras, con los reponedores, con los agricultores y ganaderos, con el conjunto de la clase trabajadora, los sindicatos, los autónomos, los sindicatos de inquilinos, las plataformas de afectados por la hipoteca, los pequeños y los medianos empresarios para empujar juntos esos consensos de reconstrucción de lo común. Y los que estamos en el gobierno tenemos que seguir trabajando para que la salida de esta crisis se haga protegiendo a la gente y poniendo por delante el interés general que es el interés de España. Hay quienes plantean que gestionar una crisis desde el gobierno desgasta mucho y que menudo lío. Bueno, pues mejor que se dediquen a otra cosa. Porque cuando vienen maldadas es precisamente cuando más hay que dar la cara, cuando más hay que trabajar para proteger a la gente y cuando más sentido cobra la política, porque son los momentos en los que toca defender lo más importante. Y es cierto que estamos logrando construir un escudo social que con todos sus límites seguramente es mucho más de lo que hizo nunca ningún gobierno de España para proteger a la gente de una crisis. Y es cierto que estamos trabajando también para construir un escudo social europeo junto a otros países del sur de Europa como Italia y Portugal. Pero cometeríamos un error si pensáramos que la dirección histórica que tomen las cosas en España y en Europa es clara y es evidente. No es así. Las cosas pueden ir en la dirección de traducir esos consensos transversales que existen en la sociedad, pero también puede ir en la dirección que les gustaría a los enemigos del interés general, los que siempre salen ganando de todas las crisis y que están demostrando una vez más estar dispuestos a lo que sea, a gritar, a insultar, a mentir, a hacer política con la muerte para conseguir que esta vez también sea igual que casi siempre. Por eso es fundamental el papel de la gente de Podemos. Es clave que nuestra gente siga movilizada, trabajando en las redes sociales, en los grupos de solidaridad en los barrios, en los centros de trabajo para empujar junto a nuestro pueblo la posibilidad de hacer realidad esos consensos sociales que refuerzan lo público y los elementos que nos construyen como sociedad, porque son los que nos unen y los que nos cuidan a todos y a todas. Por último, os recuerdo que tenemos pendiente la celebración de nuestra tercera asamblea ciudadana y de varias asambleas ciudadanas territoriales. Tuvimos que suspenderlo a raíz de la pandemia y os propongo celebrarlo muy pronto para poner a punto Podemos y hacer que sea una herramienta más fuerte, más eficaz y más útil para la gente en un momento en el que España y Europa se juegan su futuro. Alberto Rodríguez, nuestro secretario de organización, nos dará a continuación más detalles sobre la próxima Asamblea Ciudadana. Adelante compañeros y compañeras y muchas gracias.